Megan y la reciente gira de Harry por Colombia ha dejado a muchos cuestionando la autenticidad de sus muestras públicas de afecto. Después de renunciar a sus roles reales oficiales en 2020, la pareja parecía decidida a mantener una apariencia de elegancia real. Iniciando su viaje con una reunión matutina junto a la vicepresidenta de Colombia, Frañer Márquez, y su esposo Rafael G. Panilo en Bogotá, la elección de vestuario de Megan, un chaleco linda de 598 libras diseñado por Verónica Beard, era previsiblemente lujosa. Harry, luciendo como el esposo atento en un traje azul marino a medida, rápidamente mostró su lado protector colocando un brazo tranquilizador alrededor de Megan. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Sin embargo, sus interacciones públicas levantaron sospechas. La experta en lectura de labios, Nicola Hickin, observó un intercambio revelador entre la pareja al salir de un edificio. Según Hickin, Megan susurró una orden a Harry, un simple mano, a lo que Harry respondió de inmediato con un aquí tienes. Este incidente parecía casi preparado, insinuando que sus interacciones eran más una actuación que una representación genuina de su relación. El comando calculado de Megan de mano, reflejaba lo que uno podría instruir a un niño a hacer, insinuando la reducida autonomía de Harry bajo la mirada atenta de Megan. Surge la pregunta, ¿está Harry convirtiéndose involuntariamente en un títere manipulado por Megan, una autoproclamada feminista? Sus acciones parecen contradictorias, mostrando una necesidad constante de atención por parte de su esposo. Algunos argumentan que Harry simplemente está interpretando el papel escrito por Megan, similar a una mascota bien entrenada que responde a órdenes. La sumisión aparente de Harry a Megan ha suscitado discusiones sobre su bienestar, recordando la reciente tragedia que involucró al asistente personal de Matthew Perry, poniendo de manifiesto problemas de confianza mal ubicada. Durante su gira, la pareja visitó el Colegio Cultura Popular, una escuela para niños en Bogotá. Harry intentó encantar a la multitud mostrando sus habilidades para contar en español y hablando de sus hijos, Archie de 5 años y Lilibet de 3. Sin embargo, un desliz en su discurso suscitó interés cuando mencionó, tengo hijos pequeños y no están en redes sociales, llamando la atención sobre la ausencia de nosotros en referencia a su descendencia, insinuando un posible distanciamiento o una verdad más profunda sobre el papel de Megan en sus vidas.